Música Hoy 10 de agosto la iglesia nos permite celebrar la fiesta de San Lorenzo diácono y mártir y según dicen las actas martiriales es uno de los mártires más célebres de la iglesia romana. Fue martirizado en el año 258, cuatro días después de haber sido martirizado el papa, el romano pontífice San Sisto. Pero centrándonos un poco en la lectura del día, vemos que la primera lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. San Pablo nos habla a nosotros de la siembra, pero San Pablo tiene como dos realidades en su mente. La primera es la siembra normal de todo campesino que utiliza la tierra para sembrar su semilla y esa semilla da fruto. Pero también en un segundo momento San Pablo habla de la siembra en el dar para cosechar. Dice lo siguiente, el que siembra en la abundancia cosecha en la abundancia y el que siembra en la escasez cosecha en la escasez. Cada cual dé según el dictamen de su corazón y no de mala gana ni forzado, porque Dios ama al que da con alegría. Y poderoso Dios para colmarlo de toda clase de bendiciones hasta que sobre y abunden y tengan aún para ayudar a toda clase de buena obra. Vea que interesante, San Pablo pasa de la dimensión natural a una dimensión un poco más espiritual, el dar. ¿Y cuál es como el consejo de San Pablo? Es dar con alegría. Cuando uno habla acerca del dar, de ofrendar, lo primero que se nos viene a la mente es la ofrenda económica. Pero en la iglesia católica no es lo único. Nosotros tenemos que ofrendar y tenemos que ofrendarnos para dar fruto y fruto en la abundancia. Aprendamos hoy de San Lorenzo que se ofrendó para Jesucristo. Y ya decía San Ignacio de Antioquía, sangre de mártires, semillero de cristianos. Se ofrenda para Jesucristo y da fruto en la abundancia. Porque lo dice el Evangelio propuesto para el día de hoy, para esta fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Que el grano de trigo que no muere no da fruto. Que tenemos nosotros que morir para poder producir mucho fruto. Tenemos que morir a muchas cosas por amor a Jesucristo. Aprendamos hoy de este diácono que entregó su vida, derramó su sangre por amor a Jesús. Y que hoy, 10 de agosto, la iglesia católica celebra su fiesta, su memoria. Y pensemos en qué vamos a ofrecerle al Señor. En qué vamos a morir en nuestra vida. Tal vez tenemos que morir a una costumbre. Tal vez tenemos que morir a un hábito. Tal vez tenemos que morir a una persona. Tal vez tenemos que morir a aquella situación, aquel acontecimiento que nos está llevando a alejarnos de Dios. Y tenemos que morir a eso para acercarnos a Dios. Y morir duele, todo morir duele. Sin embargo, lo tenemos que hacer. Ahora, si podríamos llegar a entregar nuestra vida y derramar la sangre por amor a Jesús, qué lindo sería. Para eso nos confirmamos, para ser testigos, para ser mártires. Pero si no llega esa gran oportunidad, esa corona de gloria, pensemos hoy que tenemos que morir por amor a Dios. Hoy jueves eucarístico, ofrezcámosle algo al Señor. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y si tal vez nos sentimos incapaces, decimos, no Señor, pero tal vez esto es tan duro, tan grande, que no me permite a mí dejarlo, pidámosle a la Virgen María que interceda por nosotros y que nos dé a nosotros, Dios, la gracia de poder hacerlo. Se lo repito, de poder, a abandonar este hábito que me está llevando a mí a alejarme de Dios, aquella amistad, aquella persona, para ganarme la máxima riqueza. La máxima riqueza es Jesús de Nazaret. Solamente aquel que siembra en abundancia, cosechará en abundancia. El que siembra en escasez, cosechará en escasez. Sembremos, entreguemos, aprendamos a morir cada día por amor a Él. Y vamos a dar frutos y frutos en abundancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.